No alcanzó todo mi amor para los dos Aunque vi todo de mí, no te bastó Nunca fue suficiente, nunca estaba satisfecho Al final solo hay un perdedor Y esa soy yo Tú no sabes nada del amor Si le pago lo que ofreces, me engaña a mí mil veces Pero tú no sabes nada del amor Decepcionada y cansada Para seguir con este juego de amor Para ti es tan sencillo decir adiós Y volver al otro día, aquí nada pasó Nunca es suficiente, nunca está satisfecho Al final yo fui quien más perdió La que más perdió Tú no sabes nada del amor Sin embargo lo que ofreces, me engaña a mí mil veces Pero tú no sabes nada del amor Decepcionada y cansada Para seguir con este juego de amor Nunca aprenderás Nunca aprenderás de tus errores Sin embargo lo que ofreces, me engaña a mí mil veces Pero tú no sabes nada del amor Sin embargo lo que ofreces, me engaña a mí mil veces Pero tú no sabes nada del amor Decepcionada y cansada Para seguir con este juego de amor Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Gracias por ver el video.